Arranca la temporada de frentes fríos en la capital del estado. El coordinador de ciencias atmosféricas de la UG, Marco Sirino Esquivel, comentó que tendremos temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12 grados centígrados. Posiblemente para el fin de semana el termómetro llegue hasta los 9 grados centígrados, sobre todo durante las mañanas y noches. ¿Qué estamos esperando ahora para Guanajuato capital? En general para toda la entidad, condiciones favorables, cielo un poco más despejado, temperaturas máximas alrededor de los 27, 28 grados y temperaturas mínimas más frescas o más frías que en días pasados. Es decir, ya ahora sí se nota la llegada del otoño, tenemos temperaturas mínimas pronosticadas alrededor de los 12, 13 grados centígrados, probablemente baje un poquito más el termómetro el fin de semana. Actualmente nos encontramos en el frente frío número 2 de la temporada, pero se pronostican que sean máximo 56 frentes fríos. Sirino Esquivel resaltó que para la zona serrana las temperaturas máximas serán de 26 grados centígrados y mínimas de 10 grados centígrados. En zona serrana vamos a tener temperaturas máximas alrededor de los 26 grados y mínimas cerca de los 10, 11 grados centígrados o inclusive un poco menos en las partes más altas de la zona serrana del municipio de Guanajuato. No estamos esperando lluvias, ya las lluvias ya se retiran. Por el momento tenemos una predicción de unas probabilidades muy bajas de que se presenten precipitaciones a lo largo de la semana. En cuanto a las lluvias es momento de decirles adiós y hola al cobertor de tigre, pues ha comenzado la temporada de las temperaturas bajas. Además, lo que resta de la semana tendremos rachas de vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Abrigarse, ahorita ya es importante que ya vayamos tomando conciencia de que hay que cuidar sobre todo las vías respiratorias. Estos cambios favorecen a enfermedades respiratorias, así que hay que abrigarse bien por las mañanas. Durante el día, como les decía, pues el cielo se va a despejar y calienta un poquito el aire. Así que no hay tanto riesgo durante el día, pero por las mañanas sí. Hay que mantenerse abrigados. Ya riesgo en cuanto a lluvias, inundaciones, a menos de que ya se tomen otras medidas con el funcionamiento de las presas. Eso ya es otra cuestión. Ya no tiene que ver con lluvias, sino más bien cómo nuestras autoridades manejan las presas que están ahorita al tope. Están rebasando algunas ya su 100% de capacidad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.